Muy buenas tardes, seguimos en este San Jordi en casa, ya sabéis que a través de Planeta de Libros, de todas sus plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube, en la web, podéis seguir en directo estas charlas que estamos teniendo con distintos autores en este día tan especial, en el que sabéis que como no ha habido firmas, no podemos tener ese contacto directo con los autores, pues hasta 200 escritores han dejado un contacto. Una dedicatoria en la web y podéis enviarla con el primer capítulo, con ese fragmento de sus libros, de sus obras. Y bueno, vamos ahora con la última entrevistada, o yo creo que compañera de charla, porque estamos teniendo charlas interesantísimas, ella es Megan Maswell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantadísima, muy bien de estar aquí contigo. ¿Dónde te pillo? En tu casa lo sé, pero ¿dónde estás ubicada? Me pillas en Madrid, en un pueblecito precioso, bueno, donde yo vivo que se llama Boadilla del Monte. Ah, en Boadilla, vale, 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 pues estás aquí cerquita. Megan, me parece tu caso, hemos hablado en los informativos de ti, bueno, te hemos visto en las ferias, te hemos visto en las librerías, y tu caso a mí me parece que es de estudio, porque es como, sí, sí, como una persona aparentemente anónima, ¿verdad? Tiene una legión de seguidores, de lectores, eres la autora más vendida de los últimos años en nuestro país, más de dos millones y medio de ejemplares, yo no sé cómo llevas eso, ese éxito abrumador. Bueno, lo primero de todo, te diré que esos lectores para mí son mis guerreras y mis guerreros. Sí, lo sé, lo sé. Y que todos juntos formamos un grandísimo ejército, o sea, que yo estoy agradecísima a ellos, ¿no? Y yo lo llevo bien, lo llevo bien porque mis guerreros y mis guerreros me lo hacen muy fácil todo. Me exigen muchísimo, pero también me lo hacen muy fácil todo. Entonces, cuando tienes a tu alrededor a personas que te dan su cariño, que te dicen cosas tan bonitas como la que me dicen a mí todos los días, porque yo llevo mis redes sociales, entonces estoy totalmente en contacto con ellos, ¿no? Entonces, me dicen tantas cosas bonitas que cómo no llevarlo bien. No, claro, imagino que, claro, es muy gratificante porque esa legión, es verdad, esas guerreras y guerreros, Maswell, que te siguen, que os tatuáis, que estáis hermanados, esa fidelidad solo responde a la complicidad que has generado a través de tus libros y que han entendido perfectamente. No sé si tú puedes saber dónde radica esa clave, ¿no? O sea, dónde está el click para haber conectado con tantísimas personas y no solo en nuestro país, porque en América también tienes muchos seguidores y aprovechamos para saludar también a esas guerreras y guerreros que nos están viendo desde allí. Pues el click, como tú dices, no sabría decirte, ¿vale? Mucha gente me dice que les gustan mis novelas o que se han enganchado a lo que yo escribo por la manera que tengo que describir, que es como muy normal, muy llana. Es como, igual que como estamos hablando tú y yo ahora mismo, o sea, sin utilizar palabras diferentes o palabras que no utilizamos en nuestro día a día. Entonces, yo pienso que eso es lo que le gusta a la gente y, bueno, y luego pues los personajes que a lo mejor creo que enamoran y las historias de mujeres guerreras, porque si algo se caracteriza en mis novelas son las mujeres guerreras que yo creo en ellas, porque yo misma soy una guerrera, tú eres una guerrera y las mujeres día en día nacemos ya teniendo esa parte guerrera que ya no nos gusta, que nadie nos domine. Es muy curioso eso que dices porque es cierto que de esa normalidad has conseguido algo extraordinario, claro, es esa manera de contar historias de una manera pues cotidiana, has conseguido algo extraordinario que es el éxito y sobre todo, sobre todo la fidelidad, porque Megan Maswell ha escrito 43 libros, de la que vamos a hablar ahora enseguida, soy una mamá porque tenemos un ratito, así que yo quiero también que te conozcamos un poco más, pero 43, y si no tengo mal entendido, cada año eres capaz de, es que dejas a Woody Allen en mantillas, con lo de una película al año, es que haces una novela romántica o una erótica y una medieval, sí, pero vamos a ver, guerrera no, es que eres prolífica, eres la diosa de la escritura, es que ¿cómo consigues? Pues porque soy muy metódica en lo que es el trabajo, porque para mí, como yo digo, es mi trabajo escribir hoy en día, ¿no? Tengo mi desorden, pero dentro de mi desorden está mi orden, ¿no? Entonces yo me programo para poder escribir esos libros que quiero que mis guerreras y mis guerreras lean, y no creas que es la editorial quien me dice lo que tengo que hacer, la editorial se sienta conmigo y en especial mi editora, Esther Escoriza, que bueno, que ya no es mi editora, es mi amiga, ¿no? Nos sentamos y ella me dice, a ver, Megan, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, pues mira, quiero hacer esto, esto y esto, y a ella le parece bien. Entonces yo luego lo comento con mis guerreras a través de mis redes sociales y cuando veo que a todos nos parece bien, vamos a por ello. Ah, lo consensúas con ella, esto es curioso. Sí, sí, porque muchas veces me dicen, Megan, tengo ganas de, por ejemplo, hoy que he hecho dos directos en mis redes, me decían, Megan, a ver cuándo te escribes otra que sea un viaje en el tiempo, como otra que tengo, ¿no? Y digo, pues venga, tomo nota, si no es este año... Es muy bien, porque es un poco a la carta, obviamente, luego te tiene que fluir a ti, tú tienes que crear la trama, claro, eso requiere de trabajo, pero me llama mucho la atención esa capacidad, no solo la disciplina, que todos los autores han de tener, porque la inspiración te tiene que pillar trabajando, pero también quiero saber, me interesa muchísimo, ¿cómo te organizas tu año? Por ejemplo, tú dices, pues le voy a dedicar a esta novela y sistemáticamente va a ser, ahora voy a hacer una, aunque luego lo consensúes, pero ahora voy a hacer una romántica. Ahora sí que lo vas, te repartes cuatro meses para hacer esto, ¿cómo lo haces? Sí, yo me reparto, el año me lo reparto en cuatro meses, ¿no? En menos de un mesecillo que me pillo de vacaciones, pero estado dejando de vacaciones, yo sigo, como yo digo, con mi cabeza, trabajando, buscando y tal. Mira, para que te hagas una idea, yo ahora estoy trabajando en el libro que sale en noviembre, y acabo de entregar el que sale en junio, y si esto no nos lo retrasa, en teoría saldría en junio, ¿no? Entonces yo ya estoy trabajando en el que sale en noviembre, pero en los ratos libres que tengo, me pongo a buscar información del que va a salir en febrero. Entonces cuando ya me pongo con el de febrero, ya la información ya la tengo. Pero ¿y cómo consigues? Es que me parece fascinante, porque estábamos hablando antes con Manuel Vila o con Javier Cercas del proceso de la escritura, como a veces Cercas hablaba de que no siempre la novela te engancha desde el principio, o sea que necesitas un proceso, ahora cuando te atrapa ya estás perdido y qué suerte que te pase, ¿no? Porque ya, digamos que tus manos ya las lleva el narrador. Pero ¿cómo consigues estar centrado en una novela, metido en esa trama, en ese personaje, y a la vez estar buscando...? O sea, ¿cómo tienes esos departamentos estancos? Es que soy mujer, tú no sabes que las mujeres tenemos... Bien, bien tirado ahí. Le digo, muchos activadores y muchas... Bueno, la verdad es que sí que lo consigo, o sea, consigo estar trabajando en la novela de noviembre y pues en momentos libres, te digo, pues a lo mejor el fin de semana, yo el fin de semana procuro cogérmelo libre como cualquier otra persona, ¿no? Pues el fin de semana si veo algo que me llama la atención o estoy mirando algo, pues me lo apunto para buscar una información, como yo digo, tenemos a Google, que quieras que no, nos facilita bastante la vida. Bueno, pues yo me voy guardando esa información para que cuando ya empiece con ese siguiente libro, yo ya tengo eso, no sé empezar de cero nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy haciendo así, de momento así me va funcionando bien. Además me viene muy bien porque me despejo un poco entre una erótica, una medieval o una contemporánea. Intento que haya un poquito de... Sí, por eso tiene sentido a lo mejor ese cambio, la verdad es que sí, porque mentalmente sí que hay una división ya que consigues... O sea, imagínate, yo ahora la que estoy escribiendo, que ya tienes la de noviembre, que es erótica... ¿Ya puedes decir título o algo? ¿Puedes avanzarnos algo? Sí, 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 sí. Ah, pues cuéntanos. ¿Qué estás esperando? Imagínate que te digan, ¿a qué estás esperando? Y es erótica, ¿no? Pero lo ves, la de febrero, quiero que sea medieval, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, claro, yo consigo cortar ahí lo que es la parte erótica de la parte medieval, porque, claro, imagínate una mujer en la época medieval, si fuera tan lanzada como es en la época actual, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues voy buscando cosas, al ser una medieval, pues ya voy buscando escenarios diferentes, voy buscando cosas diferentes. O sea, procuro que sean diferentes unas de las otras, pues eso, para que a mí me guste, para que no me aburra y para yo pasármelo bien también. Claro. Y cuéntame en qué punto estás ahora mismo en la DEA que estás esperando. ¿Cómo... qué momento lo llevas? Pues, fíjate, supuestamente con esto del confinamiento tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero precisamente el no salir a la calle, eso me hace también un poquito... Falta inspiración, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la llevo bien, voy despacito con ella, me voy divirtiendo mucho con los personajes que estoy creando y tal y cual, pero estoy deseando poder salir a la calle para despejarme un poco, porque sé que en el momento que vuelva voy a volver como con más energías acumuladas para poder terminar esta novela, ¿no? Pero bueno, la llevo bien, no me puedo quejar, ahí está, me lo estoy pasando bien con ella. Tú también eres, como decíamos, con Cercase, de repente ves a alguien o aparece alguien por la puerta y esos rasgos ya los utilizas para la novela. O sea, es decir, ¿vas incorporando cuando estás en el proceso de escritura cualquier cosa que te ocurra y la introduces? Además, esto te lo cuento porque siempre lo he comprado, ¿no? Yo cuando empiezo una novela, siempre, como yo digo, hago un casting de las personas que quieran, yo quiero que se parezca a los protagonistas, sobre todo a los protagonistas masculinos, porque para los femeninos ya estoy yo. Entonces, bueno, pues busco en quién quiero que se parezca al personaje masculino y te digo por qué, porque yo cuando empecé a escribir hace muchos años, empezaba un personaje y era rubio con ojos verdes, y terminaba la novela y era castaño con ojos azules. Entonces, claro, para yo siempre guiarme en la misma persona, pues busco en Google, imagínate, quiero rubio con ojos verdes, busco, entonces voy mirando hombres que me parecen estupendos para escribir una novela, mirándole a él, me lo imprimo, me lo pongo aquí y digo, venga, ahora ya vamos a empezar la novela contigo, ¿no? Entonces, bueno, luego ya le busco nombre, busco situaciones, busco un poquito de todo. Claro, vas creándolo a partir de ahí, o sea, te creas tú primero el imaginario. Vamos a hablar de Soy una mamá. Sí. Cuéntanos. Esta es la catag... Perdón, porque tengo aquí a... No te preocupes. A Camarón. A Camarón. La catalogarías como romántica Soy una mamá. Sí, es totalmente una novela romántica, pero además es curiosa esta novela porque cuando yo empecé a escribir esta novela, te estoy hablando de hace como 8 años, 9 años, que empecé a escribirla, sí, sí, sí. Guau, ¿y por qué está? ¿Y por qué está tardado tanto? Es curioso. Yo estaba escribiendo, ¿sabes? Porque mis niños eran pequeños, entonces yo los llevaba al colegio, los dejaba en el cole y con las mamás del cole, con mis amigas, me iba a tomar un café. Entonces, en esos cafelitos, como a mí siempre me gustaba luego escribir, yo siempre he sido una persona de escribir diarios. Yo soy hija única, entonces imagínate, al tener tanto tiempo libre, pues bueno, pues al ser hija única me encantaba escribir diarios y tal. Entonces empecé a escribir esas mañanas que yo me estaba con mis amigas en el bar Tomando América C, Pinto y tal y cual, ¿no? Y un día se lo comenté a ellas, digo, ¿sabéis qué? Y me dijeron, ¿tú qué escribes? Que yo ni siquiera publicaba novelas en esta época. Y me dijeron, ¿a ti qué te vas a escribir? Haz tú una novela con nosotras. Y dije, vale, me voy a sacar a mí de protagonista, os voy a dejar a todas vosotras. Y entonces escribí, soy una mamá. Y fue un relato corto y bueno, a ellas les encantó y tal y cual. Entonces, bueno, pues cuando decidí, decidimos publicarlo, mi editora y yo, ella me dijo, pero es un relato corto. Digo, sí, es que yo no estaba escribiendo una novela. Y me dijo, ¿por qué no la continúas? Digo, venga, vale, ahora voy a escribir, soy una mamá divorciada y alocada. Entonces me escribí esa segunda parte. Y yo ya me planteé la tercera parte. Era, soy una mamá divorciada y alocada y de nuevo enamorada. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Entonces, por eso, ahora ha salido el libro, que justamente lo tengo aquí, que lo voy a enseñar, es este. Y en este vienen las tres partes, porque anteriormente fueron cada parte, al salir en digital, salieron por partes. Estas partes que te estoy diciendo. Y aquí en el libro que hemos sacado sale todo. Ya tienen la oportunidad de tenerlas. Cuenta, les estoy pidiendo a todos que nos lean las primeras, el primer fragmento del libro. Pero muy poquito, al principio. Muy poquito, nada, dos frases, dos frases. Vale, vale, vale. A ver, para abrir boca, para abrir boca ya está. Bueno, lo que te voy a leer es que ella está soñando. Empieza la novena soñando, ¿vale? Empieza. Las manos aterciapeladas y fuertes de mi guapo marido recorren mi cuerpo, produciéndome millones de estupendas sensaciones y no solo sexuales. O sí, sigue, no pares. Ya estoy yo. Pero escucha una cosa, Megan. Esta era la romántica, no era la erótica, ¿no? No, claro, pero es que yo... Aquí hay una delgada línea, ¿no? Aquí, la romántica y la erótica, digamos que se solapan un poco, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, jugando con todo un poquito. Bueno, ¿y qué les dirías tú? Porque yo creo que sé que, porque lo he notado en las redes, cómo se han convulsionado al saber que ibas a estar aquí. Quiero que les lances un mensaje a tus guerreras y a tus guerreros porque es un fenómeno. Entonces, quiero que les digas cómo estás viviendo este San Jordi tan especial, una persona como tú, que además tiene tanto contacto directo con sus lectores. Pues mira, está siendo raro porque en 10 años es la primera vez que no voy a San Jordi y es como raro. De hecho, anoche estaba con mi hija haciendo la cena y le dije, hay que ver, Sandra, ahora deberíamos estar en Barcelona porque mañana por la mañana tendríamos que estar en San Jordi y era como muy raro, ¿no? Y esta mañana cuando me he levantado, pues todo el mundo, feliz día del libro, feliz San Jordi, y tú dices, es raro estar en casa el día de San Jordi porque para mí ir a 10 es como muy especial, es un día muy bonito donde la gente de Barcelona se está a la calle, ves rosas por todos los lados, ves mogollón de libros y bueno, yo lo estoy viviendo bien, les echo mucho de menos a muchos de ellos porque es un día lleno de abrazos y como hoy decía, yo el día que voy a San Jordi y luego por la noche regreso a Madrid en el tren, y que me vuelvo en el ave con unos ramores de rosas porque casi no me quiero decir bueno, a ver, me llevo una rosa antes que tú es imaginar que es que cuando entramos en el ave me miran y me dicen esta mujer vende rosas, ¿o qué? Sí que es cierto que los echo mucho de menos y que bueno, que está siendo un San Jordi diferente pero bueno, es un San Jordi que también recordaremos todos el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, es verdad que ya San Jordi es un día muy especial, lo comentábamos antes también, porque es un día laborable pero que se respira festivo por todos sitios porque está la gente en las calles todo el mundo se escapa un par de horas a comprar el libro a pasarse a que le firmen sus autores favoritos todo el mundo lo vive realmente como una fiesta y parece un festivo y yo creo que eso es lo que lo convierte en una fiesta tan particular, tan especial todas las firmas lo son porque el contacto directo con los lectores y poder mirarles a la cara y por siempre, sí, sí claro, pero en este caso es verdad que es muy particular y por eso este esfuerzo que estamos haciendo todos por acercarnos a los lectores y acercar a los autores a los lectores pues para que tengan ese contacto directo ya que este año, bueno, pues ha tenido que ser así y bueno, y será inspirador yo no sé si tú has pensado también introducir este tema que estás, ahora tú que estás escribiendo en tu próxima novela Pues mira, ayer lo he hablado con mi editora y digo, está siendo complicadísimo escribir una novela erótica en tiempos de COVID o sea, es muy complicado Bueno, es cierto Es muy complicado Virtual Exacto Bueno, digamos que como yo escribo ficción a lo mejor lo dejo a un lado, ¿sabes? y voy a hacer dentro de mi novela como si hubiera cierta normalidad y bueno, ya veremos cómo me lo organizo pero sí que también me están diciendo muchas oye, ¿no te estás inspirando para escribir una novela donde la gente esté encerrada porque esté pasando esto y tal y cual? Y digo, bueno, pues es cuestión de planteárselo porque mira, el otro día escuchaba en la televisión de que esto nos va a traer tres cosas muchísimos niños dentro de nueve meses muchísimos divorcios en cuanto a soluciones y muchísimas nuevas parejas que se están conociendo a través de los ordenadores a través de los ordenadores de las aplicaciones porque hay mucha gente que como no sale de casa pues ¿qué hace? Pues se mete a una aplicación y empieza a conocer a la gente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues puede ser inspirador para el día de mañana es que una novela Pero bueno, ya tienes ahí tres tramas y puedes ir trenzando y ya tienes para la de junio La de junio Hay que ver rápidamente una de aquí y vos y ya está ¿Y qué es lo primero que vas a hacer tú cuando termine este confinamiento? Pues lo primero es ir a ver a mi madre ¿Dónde la tienes? ¿El qué? ¿Dónde está? Mi madre está en Madrid vive por... ¿Eras de Madrid tú? Estoy viviendo en Madrid, sí Vale, pues no sé si se abre donde está el hospital algo me fluya Vale, pues es que ese es mi barrio toda la vida la zona de la luz de Caravanchet todo eso, ¿no? Entonces cuando empezó todo esto yo le dije mami, vente conmigo y con mi hija que estamos las dos aquí digo, ¿y pasó a hacer el confinamiento conmigo? Y me dijo no, que se me mueren las plantas ¡Guau! Valiente ella, ¿eh? Andas son muy importantes ¿Y cuántos años tiene? Mi madre, 80 ¡Bueno! Está estupendita Ya la tengo digo, no salgas a la calle bueno, pues todas las cosas que le decimos todos a nuestros padres para que no salgan ¿no? Intento si puedo hacerle la compra online para que se la lleven pero bueno ella de vez en cuando sale compra el periódico que sí compra un poquito de verdura y tal y cual pero la compra grande intentamos que se la lleven para que no tenga que andar saliendo Sí, sí, sí muy bien Bueno, otra cosa que quería hablar de tus novelas que es muy importante es la música que siempre está muy presente ¿Por qué? Yo no consigo la vida sin música yo entiendo que no a todo el mundo le tenga que gustar una cosa pero a mí yo soy una apasionada de la música entonces yo solo me levanto ahora que tengo una Alexa le digo Alexa, ponme no sé quién entonces ya empezamos desde por la mañana con la música luego me siento ante el ordenador y me pongo Spotify y me pongo mi música entonces estoy escribiendo y a mí me inspira muchísimo la música a mí ¿escribes con música también? Sí yo escribo con música sí, sí es que sin música no puedo escribir porque a mí tanto las melodías de las canciones no las letras las melodías me inspiran las letras por supuestísimo también entonces para mí es muy importante el hecho de que la música salga reflejada en las novelas que además me encanta porque si estoy escuchando una canción pongo el personaje que está escuchando esta canción y lo pongo así porque yo sé que lo va a buscar para escuchar esta canción que no está leyendo esta escena ¿qué tipo de música escuchas tú? pues mira escucho todo un poco no te voy a decir pero vamos la que más me gusta es la música soul la música soul me encanta pero escucho de todo un poco desde el juego porque en mi novela aparece todo tipo de música de flamenquito hasta rock pop soul mimam blue cualquier cosa escucho de todo un poco porque me gusta la música en general bueno yo imagino que si la música te acompaña en la escritura no sé si que van si decides la música según tu estado de ánimo y ya te pones a escribir o te la va marcando el personaje ¿cómo es esa elección? o sea cuando tú te pones delante del ordenador no sé si escribes delante del ordenador pero ¿cómo es ese momento? mira hay veces que escucho una canción y me gusta muchísimo y en ese momento decido que esa canción va a salir en cierto momento de la novela y hay otros momentos en la novela que estoy escribiéndola y de pronto suena esa canción porque como lo tengo puesto de fondo y de pronto me quedo parada me quedo escuchándola y la pongo en bucle varias veces porque me está inspirando para escribir esta escena entonces depende hay días que programo qué canción quiero que salga en cierta escena y canciones que aparecen de pronto que suenan de pronto en mi ordenador y son las que decido meter en ese instante en la novela y ya bueno tenemos que andar terminando ya no sé si pero yo me sigue interesando muchísimo que cuidemos a todos esos seguidores que te acompañan no sé si tienes has trazado algún plan porque claro ya no solamente es el día de hoy con San Jordi es tienes un tienes yo soy una mamá imagino que tendrías previsto otras firmas o no sé si te ha pillado en mitad de una promoción más fuerte no sé qué has pensado hacer como alternativa en qué momento te ha pillado y qué has pensado hacer para poder estar cerca de tus guerreras pues mira sí que me ha pillado con la promoción de soy una mamá y me va a pillar también con la promoción de quien eres que está en junio entonces pues yo lo que estoy intentando es como soy yo misma la que lleva mis redes sociales lo que hago estoy haciendo directos tanto en facebook como en instagram para estar al día con todos ellos sí que es cierto que me dicen megan y cómo podemos conseguir una firma tuya digo pues hasta que no se termine todo esto y empecemos otra vez toda la gira porque claro toda la gira que teníamos planeada por España está anulada y la que teníamos planeada por España también se ha anulado también entonces como ya les digo digo vamos a tener paciencia todos vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales y bueno pues cuando se pueda empezaremos otra vez de nuevo con todas las giras empezaremos con todo pero bueno de momento mis guerreras están siendo muy buenas porque se están conformando con que nos veamos por facebook y por instagram entonces a la semana intento hacer varios directos para estar con ellas hoy mismo pues es San Jordi he hecho uno por la mañana de facebook y dos por la tarde en instagram y ahora estoy contigo aquí y te lo agradezco mucho y además imagino que es todavía más complejo el estar atendiendo a esa demanda nueva aunque tú eres muy activa en redes sociales y tienes muchos seguidores pero sobre todo en un momento que es complicado para todos en el que nos estamos adaptando a esta nueva forma de vida entre cuatro paredes y que hay momentos en los que uno tiene distintos estados de ánimo en los que uno no siempre está igual o tú puedes tener preocupaciones de seres más de seres cercanos es decir que yo creo que en ese sentido todavía se valora más el hecho de que uno atienda a sus lectores y esté pendiente de ellos también y ya para terminar te quería comentar no sé a ver de tu último libro me gustaría que destacaras algo no se lo pueden perder ¿por? porque ahí van a ver la fuerza que tenemos las mujeres que a pesar de lo que nos pasa en esta vida seguimos tirando para adelante y el hecho de que Estefanía que es la protagonista de Serena Mamá sea una guerrera ella demuestra que es una guerrera aunque se caiga se levanta y sigue caminando y si se vuelve a caer se vuelve a levantar y se vuelve a seguir caminando No sé si tendrías algún mensaje también en este momento complicado de confinamiento para esas guerreras que ahora lo tienen más complicado porque están en casa con personas que no son demasiado agradables algunas incluso que pueden estar maltratadas no sé si tienes algún tipo de mensaje para ellas y no sé si incluso dentro de esas guerreras que te siguen si hay alguna maltratada que te lo haya contado y que tus libros le hayan podido servir de consuelo o de ayuda Sí la verdad es que desgraciadamente no tengo una tengo muchísimas mujeres que me cuentan pues lo que les está pasando ¿no? y es muy triste ver que muchas no saben cómo 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 moverse o no saben cómo escapar como ellas me dicen de esa jaula en la que la que están metidas ¿no? muchas se ven un poco por el tema de los hijos ya sabes de eso de tengo hijos y tal yo me digo con hijos sin hijos tienes que seguir para adelante precisamente por tus hijos ¿sabes? yo es bueno sí que es cierto que muchas me dicen que mis libros les ayudan a sonreír a olvidarse un poco de lo que está pasando incluso más de una y más de 100 me han dicho Megan tus libros me han dicho tomar una decisión y ser una guerrera y luchar por mí por lo que quiero ¿no? entonces a mí cuando me dicen eso la verdad es que me alegra muchísimo porque digo Polín si yo a través de lo que escribo consigo dar fuerza a alguien que lo está pasando mal para que dé un zapatazo y diga hasta aquí hemos llegado pues de verdad que para mí es increíble pero desgraciadamente sí que me cuentan muchos casos aquí y bueno si el hecho de leerme les da fuerza y el hecho de a lo mejor estar un rato en Instagram o escribirme y que yo les conteste tal y cual les da fuerza yo encantadísima de estar ahí con ellas y muchísimas gracias sí porque no solamente por escucharlas o entretenerlas claro con tu con tu trabajo como como escritora sino también con esa cercanía que sí que puede serles de complicidad servirles de complicidad y de y de ver esa fisura por donde puede entrar la luz porque quizá hablando contigo escuchándote se pueden enterar de cierta información de llamar al 016 porque es un teléfono que no deja rastro porque toda la labor que podamos hacer todas las personas públicas que podamos ayudar a que frene esa lacra pues siempre es bienvenida y uno nunca sabe cuál es la manera de ayudar porque no sabes el canal por el que puedes entrar por eso redes sociales televisión libros cine cualquier cualquier manera de entrada es buena si el fin es la liberación y que se deje de poner en peligro la vida de nadie exactamente además fíjate a mí muchas chicas me ven un poco como la jefa como yo dicen pero no por ser jefa ni nada sino porque ellas saben que yo soy hija de madre soltera entonces saben que tanto mi madre como yo desde siempre hemos tenido que luchar muchísimo para salir adelante entonces quizá esa fuerza que yo tengo a lo mejor es lo que les transmito a ellas es decir venga chicas que se puede o sea simplemente tienes que decir tiro para adelante o sea no me puedo quedar aquí parada si me quedo aquí parada es cuando no se puede tengo que tirar para adelante y sobre todo el miedo al estigma porque tu caso es el ejemplo de que una persona que es hija de madre soltera en un tiempo en el que era imagínate claro no solamente era difícil sino era el estigma de salir adelante de esa manera en una sociedad pues más conservadora en la que no te podías salir de la norma no era tan fácil no solamente tu madre sino tú entonces ese ejemplo yo creo que que es de de mucha muchísima ayuda para tantas mujeres que te leen aunque sé que también hay hombres entre tus lectores pero la gran masa que se pueda sentir identificada de guerreras que se pueda sentir identificadas con tus personajes protagonistas pues de parte del resto yo creo que te lo agradecemos y te animamos a que sigas empujando porque entre todo yo creo que podemos conseguir que haya una sociedad mejor que es lo que nos toca por supuesto entre todo lo vamos a conseguir ya verás como sí muchísimas gracias Megan Maswell la escritora más prolífica y que más vende en nuestro país muchísimas gracias por este ratito por este San Jordi inolvidable yo creo que ni tú ni yo lo vamos a olvidar exactamente muchísimas gracias a ti por lo que estás haciendo también porque también es de valorar lo que tú estás haciendo hoy y lo que haces muchísimos días entonces bueno pues para mí ha sido un placer estar contigo y con todas estas personas que seguramente nos van a estar siguiendo les mando un beso muy grande a mis guerreras a mis guerreros y nada que nos vemos por las redes y por donde sea nos vemos por donde sea saldremos a las calles volveremos a tomar las calles volveremos a vernos las caras a firmar libros a mirarnos a los ojos y feliz San Jordi confinado este San Jordi excepcional que nunca olvidaremos muchísimas gracias Megan buenas tardes a todos gracias 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 gracias